En el día de hoy tenemos un incidente de una persona llamada Bartimeo. Es un milagro que ocurre en Jerico, la ciudad donde más milagros con publicanos ocurrieron. Pero la labor con Bartimeo nos va a enseñar grandes lecciones sobre el discipulado y el servicio de Jesús. Así que acompáñanos en el tema del día de hoy que se titula ¿Qué quieres que te haga? Lecciones de la Biblia A continuación Bienvenido a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Y está el texto en Marcos 10, versículos 51 y 52. Respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, varios incidentes. Número uno, reconocimiento de quién es Jesús. La fe de Bartimeo era muy grande porque en el versículo 47 dice lo siguiente. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bien, la expresión hijo de David era exclusivamente usada para determinar al Mesías. Es decir que Bartimeo, un ciego ya reconoce a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Eso significa que tenía fe, que estaba esperando al Mesías. ¿Cómo nos hace falta la fe de Bartimeo? De reconocer que hay alguien que guía nuestra vida y reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Aceptarlo. Y miren que no fue de cualquier forma. Gritaba. Eso significa dar voces. Estaba gritando por encima del tumulto y del ruido de la multitud. Punto 2. Insistencia. Leo el versículo 48. Muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Nosotros queremos que los milagros lleguen ya, inmediatamente. Pero aquí nos enseña Bartimeo que hay que insistir. Cállate. No grites más. Jesús no te va a poner cuidado. Equivocación. Jesús, escucha tu voz. Donde quiera que estés, clama a él y te va a responder. Y en el último tema de hoy está, ¿qué quieres que te haga? Eso está en los versículos que leímos, el 51 y el 52. A mí me encanta la pregunta de Jesús. Él conocía la necesidad de Bartimeo, pero le preguntó, ¿qué quieres que yo haga por ti? Es igual. En la oración manifestamos nuestra confianza en Dios y cuando le contamos lo que él ya sabe, a él le gusta oírlo. Y Bartimeo pidió que yo recobre la vista. No había visto claramente que Bartimeo le dice, vete y tu fe te ha salvado y pareciera que se va y es sanado. Hay que confiar en las promesas de Dios. Bartimeo salió y recobró la vista, pero después seguía Jesús en el camino. Cristo nos sana y nos ayuda para que lo sigamos en el camino, para que seamos buenos discípulos. ¿Para qué pedir bendiciones si no es para servirle a él? ¿Para qué pedir bendiciones si no es para entrar en el servicio misionero diario? ¿Para qué pedir bendiciones si no voy a ser su discípulo? Todo esto nos va a perder a menos que pongamos a Dios en primer lugar. Oremos. Gracias oh Señor por la fe de Bartimeo y ayúdanos a solicitar tus bendiciones para servirte y servir a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.